Triste, como un peruero en la autopista, en la tortuga conquista, como una roca en el hotel, como una roca en el hotel, como una roca en el hotel, solo, como cuando tú te fuiste, como cuando tú te notas, y a la gracia en el hotel, hoy te voy suave, así mucho. Un domingo son el aire, como las balas sobre el aire, cuando respírtalo, y como se, como los besos que no viste, como un cuerpo que se viste, a ponerle tuyo. ¡Vamos! 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 ¡Conmigo! ¡Vamos! 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 La vida sin besos, junto al siguiente más muerto Es como la lágrima que ponga tu colchón Bastido, como el corazón en rico Como el bolsillo que he metido A los besos de alquiler Azul Y a los ritos de largo testigo Para que vuelvas otra vez Y ahora sé, voy más cero que la luna Y negociando barcelona Y se armaré el té Y a veces, voy buscando en la vacuna Unos mayores que me digan Esta noche te late Y ahora sé, voy más cero que la luna Y negociando barcelona Y se armaré el té Y ahora sé, voy más cero que la luna Unos mayores que me digan Esta noche te late Calma Rosa Y esta noche quedaros Chao